Les compartimos otro capítulo de estos caminos hechos por mujeres, por hombres de las comunidades de los pueblos de Oaxaca. Ayer estuvimos en la Mixteca, estamos ahora desde la mañana inaugurando caminos en la Sierra Sur de Oaxaca, vamos hacia la costa, hacia el Pacífico. Acabamos de pasar San José del Pacífico y este camino va a San Mateo, Río Hondo. Son cuatro kilómetros que se construyeron, 17 millones de pesos. Lo mismo, promedio cuatro millones de pesos por kilómetro, pero miren, bien hechos. De concreto, con su sistema de drenaje para protegerlos de derrumbes, de la lluvia sobre todo, porque es una zona en que hay mucha lluvia. Miren los bosques de esta región. Aquí la gente también promueve mucho el turismo, hay cabañas. Yo recomiendo esta región para venir a disfrutar, a poder conocer esta naturaleza, estos bosques. En esta zona también se consume un buen mezcal. Por eso invité a María Luisa Cortés, que es nuestra compañera, es fundadora de nuestro movimiento. Bueno, la queremos muchísimo, pero además, pues ella se creó produciendo mezcal, sembrando agave para el mezcal. Entonces, ella es una maestra del mezcal. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Pues bueno, antes que nada, darle la bienvenida a Miahuatlán. Nos da mucho gusto tenerlo aquí y pues le traemos unos mezcales. Esos mezcales son de Tepestate, de Madrefuiche, de Tobasiche y un Tobalá que está ahí atrás. Y bueno, aquí en la región de Miahuatlán hay muchas variedades de agave. Tenemos un gran problema de que luego vienen de otros estados y se están llevando todas las plantas de agave y hay una gran reforestación. Por eso yo creo que es bien importante el apoyo del programa de Sembrando Vida para que los campesinos se ayuden. ¿Por qué? Porque ellos siembran maíz, frijol, intercalado con el agave. Como es una región árida, toda esa parte, hay tiempos en que un año, dos años no llueve bien y no se da la cosecha. Pero el maguey sin lluvia crece. Y entonces los campesinos, si no tienen para el maíz, si no se les dio la cosecha, se ayudan con el mezcal. De esa forma es como se vive y que se evita también la inmigración, de que se estén yendo de nuestro estado. Alejandro Mural, gobernador de Oaxaca, me lo planteó y acabamos de decirlo en Santana, en Miahuatlán, de que vamos a que en el programa Sembrando Vida se siembre maguey para el mezcal. Es que es un trabajo enorme. Hay diferentes maneras de producir el agave. Una forma es de que al agave le salen hicos y cuelos y eso se los arranca uno y los planta. La otra forma es de que en el quiote dan semilla y esa semilla, pone uno su vivero también, ¿no? Y ya lo trasplanta uno al terreno. Y la otra manera que a mí se me hace maravillosa y que es el programa Sembrando Vida, viene también de eso. El agave saca su quiote y ese quiote sale la flor. Cuando sale la flor se corta, se rasura la flor y nacen magueyitos. Hay plantas que ya van a tener hasta 3 mil magueyitos allá arriba. Y entonces los magueyitos se bajan y se van a un vivero para que crezcan un poquito más. Por ejemplo, en el mes de julio, en esas fechas más o menos, o en ese tiempo también se empiezan como a sembrar. Para que cuando empiezan las lluvias, ese maguey ya va a estar grandecito y se va al terreno, a los llenos. ¿Y por qué no me platicas de los magueyes, las variedades de los que se dan en la barranca? Esto, el tepestate, que es el favorito. Ese es uno de los favoritos porque es un aroma y un sabor diferente a todos los agaves. Y ese maguey, cuando era chica, mi papá sacaba, deshilaba muy poco ese maguey porque al quitarle la penca, se enronchan. Y eso como que no era tan agradable y aparte decían que como que era el más corriente que había, ¿no? Pero ahora sucede que es el más delicioso, es el más rico y cuesta mucho trabajo porque se da en las laderas, en las barrancas. Y desde ahí sacan las piñas chiquitas. Entonces no rinde mucho tampoco. Y ese es el tepestate y ese es de los más deliciosos y bueno, hasta se hace agua a la boca. Y luego el tobalá se da como en estas regiones. Sí. Pero también en la zona árida también se da tobalá. Hay unos que tienen tobalá, por ejemplo, en parte de la Chiquirí, ahí se da el tobalá. San Andrés Mixtepec, toda esa parte. Y luego tenemos el tobasiche también, otra variedad. Ese también de este viene acá, el tobasiche es así como gordito, larguito. Y el bicuiche. El bicuiche este se usa en las cercas de los terrenos, de los llanos. Pero también están acabando con él porque algunos se les damos más por sembrar espadín y el espadín es el más comercial. Entonces, pues, quitan toda la cerca de los terrenos para meterle espadín y se va el bicuiche. Y el mezcal de bicuiche es también muy rico, es su penca, todo eso, el tronco, se puede decir, muy duro. Y entonces, cuando se hace artesanal, lo tienen que machacar a mano con un palo y esa es la ayuda, así como se dice. No, cuesta mucho trabajo sacarlo, pero es muy delicioso también el bicuiche. Bueno, María Luisa, ¿y desde cuándo estás probando, catando mezcal? Sí, mi papá, mi abuelo, ya más de 100 años de traición en esto del mezcal. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo aprendiste a tomar mezcal? Y entonces yo digo, cuando aprendí a caminar, aprendí a tomar mezcal. ¿Por qué? Porque en la casa habían cántaros, garrafones de cristal, esos de agua que habían antes de vidrio, tapados con mezcal y se tapan con el totomósle y el olote y absorbe el mezcal. Y entonces yo iba y caminaba y destapaba uno, lo tapaba y iba con el otro y así es como empecé a tomar el mezcal. Pues miren, lo que vamos a compartir aquí con Alejandro y con compañeras y compañeras, muchas gracias. Se lo doy con mucho cariño, presidente. Muchas gracias, te queremos mucho, como a toda la gente que hizo posible el cambio, esta transformación. ¿Tú cómo ves las cosas? Muy bien, cada que recorro los caminos, por ejemplo, cuando fui a, bueno, que he ido pues varias veces, pero en especial cuando fui a instalar el centro integrador de Queloven, San Agustín Losichá, ya es una curva horrible, cuando íbamos para allá teníamos que bajarnos, empujar la camioneta en tiempos de lluvias y todo, y entonces ese día íbamos a instalar el centro integrador, cuando vi pavimentado, dije, ¡ay, qué padre! Valió la pena este movimiento, valió la pena recorrer tanto, ¿no? Muy, muy contenta. Y luego más, este, cuando llega algún programa, también ver la alegría de la gente, el programa de la escuela es nuestra, una maravilla. Los comités tenían que peregrinar mucho por una pintura, por escobas, por lo mínimo, y regresaban sin nada. Y ahora, como llega directamente al comité, es otra cosa. Todos contentos. Y entonces, esa es la alegría que nos da. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador. Y también en las reuniones de coordinación para la construcción de la paz, hay personal del gobernador, diario nos acompañan ahí en las reuniones, policía estatal y alidad, y mandan un representante del gobernador también. Y diario están ahí, y ahí estamos. Muy bien, pues eso era lo que queríamos platicar con ustedes. Y compartirles este diálogo. Pues muchas gracias, presidente. Bueno, miren, son bosques, sembrando vida también es sembrar árboles maderables. Es muy importante, en esa región de Osolotepet está devastado el bosque. Da tristeza ir, porque le pegó la plaga horrible. Sí, nos lo estaban diciendo aquí en San José del Pacífico, que está afectando mucho una plaga. Mucho, mucho. Los bosques. Ya va a venir el secretario de Agricultura. Sí, porque de repente pasa uno, ve bonito el bosque, al mes o dos meses pasa uno, y ya haga de cuentas que fue una guerra y que pasaron ahí tumbando todo. Plaga. La plaga, fue la plaga. La plaga, entonces deja así muy desolado, muy feo. Y sí, urge el programa de Sembrando Vida. Muy bien. Por favor. Saludos. Bueno, gracias. 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 ¡Gracias!